Música En este país desde que el sol se levanta Nace la copla y la danza del oriente y calla adulta Del mar y la serranía, de guanqueña y occidente En este país, mi país, tu país En este país desde que el sol se levanta Nace la copla y la danza del oriente y calla adulta Del mar y la serranía, de guanqueña y occidente En este país, mi país, tu país Mi país es más que un sueño, es como una realidad Con el orgullo aferrado a su propia eternidad Tu país eres tú mismo, con tu esfuerzo y voluntad En este país, mi país, tu país Mi país no es un decir, es la conciencia de todos Es el que ser del presente para forjar un futuro Y así cultivar la siembra de nuestros libertadores En este país, mi país, tu país En este país, mi país, tu país Con tu esfuerzo y voluntad En este país, mi país, tu país En este país, mi país, tu país En este país